Concejales de esa comuna denuncian a la Contraloría y Consejo de Defensa del Estado irregularidades en la compra de una concesión acuícola por parte del alcalde de dicha comuna, Santiago Torres, a su hermano. La compra de una concesión acuícola de 2,4 hectáreas por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Quinchado al hermano del alcalde, Santiago Torres, presidente de dicha entidad municipal, generó el cuestionamiento a la probidad administrativa por parte de los concejales de esta comuna quienes de inmediato requirieron de una investigación a Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, puesto que la acción es ilegal dado que el alcalde no puede hacer este tipo de compras a parientes directos. Así lo dio a conocer el concejal José Ibar. Aquí hay varias situaciones que son un tanto irregulares pero hoy día lo que estamos nosotros trabajando como un asunto que es más de fondo de esa relación con la adquisición de una concesión marítima que el alcalde en su calidad de presidente de la Corporación Municipal de Educación realiza en el mes de enero del 2014, como dije anteriormente, en su calidad de presidente de la Corporación Municipal de Educación a su hermano, al señor Guillermo Torres Águila por una concesión de agricultura de una porción de agua y fondo de mar de 2,44 hectáreas, ubicada en el estereo Quinchado por una suma de 12 millones de pesos. Y aquí lo grave es que esta compra se realiza hace más de un año, nosotros no teníamos absolutamente idea de que esto había pasado hasta hace aproximadamente un mes y medio atrás donde fuimos informados por un vecino de nuestra comuna y a partir de aquello yo y otros colegas concejales iniciamos un proceso de investigación que nos llevó a la notaría de Achao donde pudimos nosotros comprobar que efectivamente estaba la transacción ella ante el notario público de la comuna de Quinchado, don Claudio Olavarría, y estaba inscrita esa concesión a nombre de la Corporación Municipal de Educación. Ahora, aquí hay varias normas contravenidas y aquí lo grave es que el alcalde no le puede comprar un pariente directo con sanguíneo en primer grado. Entonces nosotros la semana pasada, con fecha 9 de junio, hicimos una presentación a la Contraloría General de la República en Puerto Montt y también con la misma fecha ingresamos un requerimiento al Consejo de Defensa del Estado a fin de que se haga parte de esta irregularidad y se pueda tratar de subsanar por la vía judicial una situación que es del todo prohibitiva para el alcalde. Junto con esto, el radical se refirió a los pasos a seguir en materia investigativa. Bueno, inicialmente que se establezcan las responsabilidades desde el punto de vista jurídico, tanto administrativas como las responsabilidades de carácter judicial para poder iniciar acciones posteriores, preparar lo que se denomina en términos jurídicos la vía ejecutiva para poder seguir avanzando en esta materia más adelante y dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo iremos tomando las decisiones en su minuto. Asimismo, el Edil señaló que esta anomalía en la adquisición de esta concesión marítima obedece a un notable abandono de deberes por parte del alcalde Torres. Evidentemente que hay un notable abandono de sus deberes porque el alcalde, sabiendo que no puede hacer este tipo de negociaciones que la ley expresamente lo prohíbe, la realiza. Entonces, aquí cinco concejales de seis, de diversos partidos políticos hemos suscrito esta presentación y evidentemente está representado todo el espectro político al cual nosotros pertenecemos. Fueron cuatro de los seis concejales quinchainos quienes solicitaron la entrega de antecedentes sobre este caso.